Autoridades del gobierno del estado, encabezadas por el mandatario estatal Alejandro Tello y la rectora de la Universidad Tecnológica del Estado de Zacatecas, Ana María Romo, llevaron a cabo la inauguración de un edificio en la institución, el cual será destinado para la licenciatura en terapia física. Hoy estamos aquí para hacer la inauguración de un edificio que fue un sueño que en un momento se pensó que no se podría lograr, sin embargo, con ello se generó una nueva carrera que está dando grandes oportunidades a Zacatecas. La carrera hasta este momento como técnico superior universitario de terapia física en el área de rehabilitación. Gracias a eso se logró un edificio muy digno que vamos a hacer un recorrido más adelante. Ya nos darán la explicación de motivos de cómo se generó y cuánto se invirtió en este edificio y en este proyecto. Doy las gracias al INSACE por su proyecto que realmente nos ayudó desde la licitación, la proyección y la construcción de la asignación de la misma en una forma transparente. No hace menos de dos días estuve presente en su nueva plataforma digital, Obra Pública Transparente. Lo felicito señor gobernador, eso es lo que necesita Zacatecas, obras, hechos y eso demuestra que su gobierno realmente está comprometido con Zacatecas. La construcción y consecuente puesta en marcha de este nuevo edificio, destacaron las autoridades, refrende el compromiso de la actual administración por apostarle a la educación como una herramienta para el desarrollo de la entidad. Los recursos aplicados en este plantel se derivan del programa Escuelas al 100, mismo que busca dignificar la infraestructura física educativa para que los niños, niñas y jóvenes de México tengan mejores espacios físicos y equipamiento. Con una inversión de 35 millones de pesos se construyó el edificio L, unidad de docencia que consta en planta baja de área de hidroterapia, área de terapia física, servicios sanitarios para hombres y mujeres, área administrativa con cubículos y sala de juntas, escaleras y en planta alta, nueve aulas didácticas, laboratorio de idiomas, laboratorio de conjunto, aula audiovisual, área administrativa con 10 cubículos y sala de juntas. Con imágenes de Cristian Dávila reportó para Canal 20, Juan Pablo Castro.